Rafa, la verdad que la estoy pasando bárbaro contigo, con la Jessy. ¿En serio? Sí, te lo juro. Bien, rubia. ¿Estamos? Dale, yo... Ahora en este momento me tomaría un whisky, pero... ¡Rabios! Yo tengo hielo. No, yo lo tomo solo. ¿Cómo? ¿Solo sin hielo? No, solo, sin gente, digamos, sin casa. Tirado, así, con el canchu. Dale, Rafa, no puede ser de esos. En serio, divertite un poco, compartí. ¿Hace cuánto que no te comunicas con tu corazón? Debo estar sin saldo, ¿sabés? Porque hace un lote que no me comunico con mi corazón. Bueno, yo sé que te puede enternecer a vos. Nos vamos al dulce corazón del canto en pan de azúcar. Y vas a ver que la vas a pasar divino. A ver si encontramos tu corazoncito por ahí. El dulce corazón del canto, si encontramos mi corazoncito, ¿sabés qué? Le tendría que pedir disculpas por comer con tanta sal. Vamos. Ay, Camila. Camilita, querida. No puedo explicarte todos los jueves lo mismo, ¿entendés? Que esto va por acá arriba y después va por acá abajo. Y ahí apretás. Por lo menos tengo corazón. No sé ponerme el casco, pero tengo corazón. Arranca, súbete a mi moto verano. Con este bombón. Chocolate blanco. A su día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándose feliz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. Bueno, Camilita, entonces al dulce corazón del canto. Así es, vamos rumbo a este a pan de azúcar. A pan de azúcar, exacto. ¿Dónde, si no, se iba a hacer el festival del dulce corazón del canto? Hay que enternecer ese corazoncito. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Eso vamos allá. Nos vinimos al festival dulce corazón del canto, Rafa. Qué lindo, cuánta dulzura, ¿no? Y encima en pan de azúcar. ¿No será mucho? No, música, amor, amistad, todo divino. Yo vine por Lopecito. Y está muy bien que te paguen por trabajar. No, 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 por Lopecito no. Por Lopecito. Juan Carlos López, figura de Canal 2. ¿Estás por acá? O sea, el animador de todos los años. Yo supongo que este año tiene que estar acá. Ay, no, hubo una foto ya. Sí, y me viene con el estetocopio aparte. ¿Para qué? ¿Cómo se llama el festival? Dulce corazón del canto. ¿Con qué se escucha el corazón? No tengo corazón, no tengo corazón. Te hay que poner, Rafa, te lo hay que poner. Ahora sí. Soy un botrillo, te lo he cantado, te lo he cantado, te lo he cantado. Si no se equivoca mi medidor de dulzura, lo que tenés a tu derecha es un cajón de dulzura. Mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. Lo veíamos bailando y digo, este hombre es un dulce. No, no creas que todo lo que brilla es oro. En este caso, no todo lo que brilla es dulce, digamos. Exactamente. ¿No tenés un costado dulce ahí? Sí, tengo ahí. Hay que buscarlo, pero tengo. Vaya que yo te lo busco. Búscáselo. En dos minutos. Búscáselo en dos minutos, te lo buscamos y te lo encontramos, vas a ver. Ojo que soy como el zapallo. ¿Y eso qué quiere decir? No tengo corazón. ¿Sabés qué tiene razón, no? Ahora vamos a investigar. ¿Tenés pareja? Las piernas. Algún acta de dulzura. ¿Has tenido? ¿Perdón? ¿Lo corrió la mujer hace 15 días? ¿Qué querés que haga el hombre, muchacho? No, lo corrió la mujer hace 15 días, dicen los amigos. Me parece muy dulce. Menos mal que tiene el corazón de piedras. ¿Te reconoces un costado dulce? No. Le vi pinta, vos sabés. Le vi pinta de camionero recio. No, de lo que ladra, pero después cuando entra a la casa... No, vos sabés que lo que le dije, le dije, el alma es como la luna, alumbra más, estando llena. Un piropito, un qué linda estás, cómo te quiero. Sí, pero ya cuando lo considero grande, yo tengo 60, hace 20 años. Era grande. Pero la dulzura no es una cuestión de edad. La dulzura, uno puede ser dulce a los 15, ¿no? Lo que pasa es que yo estuve mucho parado, muy quieto, fue cuando la conocí. Ah, voy a decir que la inactividad te mató a la dulzura. ¡Arreglas a mano, charanga! Acá hay dulzura. Acá hay dulzura. Acá hay dulzura. ¿Sos una mujer dulce? Sí. Sí, claro. Nos encantaría saber cuáles son esos aspectos donde tu dulzura aflora, digamos. En el buenos días. ¿Buenos días le das a qué, todos los días? No. ¿Ah, no? Estamos metiendo líos. Son colegas. ¿Cómo? Son novios. Ah, bien. Ah, no, todo legal. Vos sabés que en un momento me asusté. Yo... Apago las cámaras, dijiste vos. Claro, estamos metiendo la pata. Teniendo en cuenta que son novios, digamos. ¿Cómo le pusiste? ¿Qué apodo tiene? Pololo. Pololo le encajás. Te vino como un arrebato chileno y le encajaste el pololo. Él es un tipo dulce. Sí. Y es muy atento también. ¿Qué te regaló para San Valentín, que pasó hace poco? Un par de bombones. Unos bombones. ¿Y quién se los comió? ¿Tu hija? ¿Me maté en el gasto? No, solo... Dos bombones. Dos bombones. Y tuve que salir de urgencia y digo, bueno, está, ¿con qué arreglo esto? Con dos bombones. ¿Qué más dulce? ¿Eh? Estoy acá de pendejo, que se chere dulce. Hablando de dulzura. ¿Qué? ¿Tenés un aire al Pepe Mujica, vos sabés? Ya lo sé, hasta en los documentos lo tengo. Pero no, no, no. ¿Tenés tu pareja? ¿Tenés su...? Sí, sí, acá la tengo. Se me disparó, mirá. Se me disparó, se me disparó. ¿Se te fue la dulzura? Sí, nada, no importa eso. ¿Qué acto de dulzura has tenido, que voy a decir, con esto...? Antes de terminar el año le recalé un cero kilómetro. Parado con dos bombones, está moviendo. No, bombones no, porque se me pone más gordita. Claro. No, 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 bombones no, pico. Con tus chacareras comienzo a cantar, cuando al parecer, cuando al parecer, la chacarera del gancho, señor. Claro que sí, claro sí fue. ¿Quién le compra la rosa a quién? ¿Quién compró la rosa? El hijo a la madre. El hijo a la madre. Ay, me muero de ese acto de dulzura. ¿Me muero? ¿Le acabás de comprar una rosa a tu madre? Sí. Sos muy dulce, sos un tipo muy dulce. Sí. ¿Sos así con todas las mujeres, digamos, no solo con tu madre? Sí, más o menos. Testeámelo a ver si está enamorado. No, ¿sabés lo que pasa? Es que lo tiene roto al corazón. ¿Te rompieron el corazón? Puede ser, sí. Sos buena, Camila, con esa herramienta. ¿Cómo se llama ella? Josefina se llama. Hablale a Josefina, por favor. Josefina, yo que vos lo consideraría, me sentaría en mi casa, meditaría y pensaría cuántas rosas me estoy perdiendo. ¿Querés volver con Josefina? No. ¿No entendió nada? ¿Se están vendiendo esas rosas, sí o no? Sí, se están vendiendo. ¿Novios para novias? ¿Esposos para esposas? Realmente se compra más las mujeres que los hombres. Somos todas unas dulces. A ver, vos. Pará, pará. ¿Vos te quedaste con alguna para regalar? Pero mirá qué compra. A ver. Este no regaló una, regaló como seis. ¿Sabés lo que pasa? Las que no vende, las regaló. Las manchitas. O a mitad de precio. O a mitad de precio, que también es un acto de dulzura. Le voy a explicar. Por favor. El señor es Richard Movassel. Es parte de Subete a mi moto. Es parte del elenco estable de Subete a mi moto. Nota acá el detalle de la remera. ¿Quién está ahí? Rafa, la Jessy. Tenemos el disco. Tenemos el disco, mirá. Mirá quién está ahí arriba, en el ángulo superior. Richard. Soy yo. Rafa. ¿Ya salió así? Le puse dulzura. Así que el apoyo siempre ha estado. El apoyo siempre ha estado. El apoyo del programa siempre ha estado. Y Richard, factura con el merchandising de Subete a mi moto, selladero, remera. ¿Por qué está comiendo los mocos? Bueno. Y ahora yo también. Cantale algo a la rubia para que la rubia... Dame un tema, pensalo bien, uno dulce. Dale, voy a interpretar una. Yo te deseo, se titula. Yo te deseo. No lo tomé al pie de la letra. Porque la rubia te caes con la pina, no te pases de vivo. Yo siempre espero, yo siempre espero, que en la vida tú puedas triunfar. Y te deseo, yo te deseo, todo lo bueno para disfrutar. Que puedas tener sexo, con todo quien te atraiga. No era así cuando yo lo conocí, Camila. En serio, era mucho más dulce. Te traje para el backstage, porque te acordás que yo en el copete te dije que yo venía por Lopecito. No por Los Pecitos, sino por Los Pecitos. Acá está todo en los medios, no lo veo. No lo veo. ¿Lo viste a Lopecito por algún lado? ¿A quién? A Lopecito. No, no, por ahí. Ah, no, no. No está en el escenario. Lopecito está en el escenario. Acá la señora seguro sabe. No, para nada. No lo veo para nada. Desistir, desistir. No, no, desistir nunca, jamás. ¡Qué pasó! ¡Sámoslo, sámoslo, sámoslo! ¡Sí! ¡Sámoslo, sámoslo, sámoslo! ¡Sámoslo, sámoslo! ¡Sámoslo, sámoslo! ¡Sámoslo, sámoslo! Yo te adoro con todo mi corazón, mi querido. ¡Te amo! ¿Vos querías dulzura? ¿No se te está diciendo un poema? ¿Vos querías dulzura? Pará, ¿lo viste Lopecito en algún momento de esto de la noche? No, no lo he visto Lopecito porque soy de apellido López. ¡Whisky! Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Encantaba, gusto. ¿Cómo le va? Tiene bigote. Tiene bigote, pero no es Lopecito. Estábamos buscando a Lopecito. ¿Lo vieron por acá? Estaba por allí, en el escenario. ¡Allá está Lopecito! Lo encontré. Lo encontré. Gracias, muchachos. Nos vemos. Nos vemos bien. Vení. Veo tres bigotes juntos. Sí, y dos barbas. No lo quería, discúlpeme, no lo quería molestar, no quería interrumpir la conversación. Sí, bienvenidos. Estamos en el Festival del Dulce Corazón del Canto. Sí. Estuvimos hablando con mucha gente de la platea, digamos, acerca de la dulzura. Sí. ¿No? Y de qué tan dulce eran los caballeros, qué tan dulce eran las damas. Yo soy un tipo de piropo, ¿viste? ¿Sos un tipo de piropo? Me encanta, me encanta. ¿Sos dulce? Dulcísimo. ¿Qué le dirías a Camila Raisman, por ejemplo, en este momento? La ves así con esa, esa es su cabellera blonda. Tienes ojos increíbles que tenés. Azules, ¿viste? No. Las rubias con ojos azules son vulgares casi. Son comunes. Pero las rubias con ojos color miel. Lo amo. O sea, ese es el mejor periódico que me quiere de vida. Lo que pasa es la dulzura en persona. Hablando de dulzura, tengo un toque más de dulzura para vos todavía. Una gonda de azúcar, no estaría. Siempre con el tema de no esa, sino todo. Esto es un derroche de dulzura. Es un hombre dulce, ¿se considera un hombre dulce? Soy bien dulce. ¿Qué es la dulzura tenido con su señorita? Mirá, hace 45 años que estamos casados, así que... ¿Alguna qué otra va? Algunas me han mandado, si no, ya no hicimos nada. Si no, ya tendría dos salidas. Hace rastrilla que ya... Es un dulce, ¿verdad? Es demasiado dulce. No me digas. ¿Cómo que? ¿Palagoso, así demasiado? Es medio palagoso, ¿sí? No digas. Me parece que tenés que achicar un poco con la dulzura. ¿Para qué ya? ¿Para qué ya te averiguo un poco más? Vos dijiste recién que si no fuera así de dulce... Ya lo hubiera dejado. Ya lo hubiera dado salida. Así que seguí así que vas bien. ¿Es una mujer dulce? Es dulce, sí. Pero no te regala nada, ¿no? Lo justo y necesario. Ahí está. ¿No? No andas regalando dulzura por ahí. Está mal, viejo. Decí que sí. ¿Cómo le va? Encantado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sueña, siente, vive. Tenemos una campaña esperándote. ¿A mí? Sí. Una campaña de... Si te pones a leer detenidamente los mates, encontrarás algo para ti. Sueña, siente... Perdón. Pará, perdón. Perdón. Si ves al Rafa, dile que aquí está su mate. ¡La moto! ¡Bueno! ¿Me estabas esperando en serio? Cuando me dijo que me estaba esperando, yo dije, no... ¿Te lo voy a dar? No, ahora ya me lo estoy llevando. No lo vayas a romper porque el cerámica te da lo dejo. No, olvídate. Creo... ¿Compraste rifa del auto? Yo sabía que esto gratis no iba a ser. Todo en la vida se paga. Pero con este, porque esto es un acto de dulzura. ¿Nosotras qué vinimos a buscar acá? Acto de dulzura. Con este acto de dulzura, estamos cerrando esta nota en el dulce corazón del canto. ¿En dónde? En pan de asociado. En la época de la esquila, agarrador yo supe ser, era vaquiano para la alarma.